Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Prongsville Music Legacy Awards. Esta noche nos encontramos con el señor Javier Zamora. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Así es, una trayectoria de 30 años ininterrumpidos, son muchos. Pero bueno, ahí estamos, gracias a Dios, promoviendo nuestra música aquí en la cultura, aquí en la frontera. Música regional mexicana, 100% mexicana, orgullo de México, representándolo aquí en los premios de Prongsville. ¿Cómo se siente ser nominado a estos premios? De verdad es un honor porque en la música el artista no solo vive de dinero, también vive de aplausos y de reconocimientos. El dinero es importante, pero esto es más importante, porque esto es un reconocimiento a tu trabajo. Muchas felicidades por su trayectoria, estamos muy contentos de que esté esta noche aquí. Y la verdad es que muy merecido. Le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, un saludo para todos, sobre todo para el comité organizador, para la familia Lozano y para usted por la entrevista. Muy amable. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias a ustedes, es un placer.